Jorge Pistochi ha sido una revista que se llama Amor Disco, que era de rock. Prácticamente 100% de rock o 90% de rock, con los mismos poemas, etc. Y tuvo la idea de hacer una revista que apostara a más. Y yo hoy, cuando trato de explicarte ese expreso, pienso que en realidad el expreso representa todo lo que dicen las canciones de rock. ¿Se acuerdan que las canciones de rock decían «Vayamos al campo a preguntarle a un nogal qué sé yo y qué sé cuánto?» Y nosotros agarramos y fuimos al campo y empezamos a hacer novedades sobre la comunidad agraria, sobre todos los locos que se fueron al bolsón, qué sé yo. Después había otras que se preguntaban «Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad?» y frases media sacadas del Tao Te Ching. Entonces nosotros dijimos «Bueno, vamos a publicar el Tao Te Ching» y «Vamos a publicar el Ching» y «¿De qué es?» Todas esas cosas de las que hablamos cuando no hablamos específicamente de música. Esa es un poco la idea de reflejar todo lo que esta generación o esa generación que empezaba a tirar ideas a través del rock, ese amplio panorama que cuanto más profundizamos, más amplio vimos que era, porque después apareció el parto natural, la alimentación, bueno, infinito que vamos a ver rápidamente para no perder tiempo. Yo voy a hacer una pasadita rápida por imágenes del Expresso y yo creo que me encanta empezar con esta, porque uno de mis orgullos es «Porque, señora, ¿qué hacer con ese nene?» «Póngale DDT». No sé si de atrás se ve bien. Y esto era mucho antes de que DDT fuera prohibido, y está prohibido. Y si vemos la próxima, van a ver el aditivo nuestro de cada día. Estábamos empezando a hablar… Bueno, la cuestión es que cuando Jorge vino con la idea, me llamó a través de un amigo junto que se llamaba Rosanne Roll, yo venía de Europa y había venido contando… Era un plomo muy famoso de Europa. Sí, era un plomo muy famoso. ¿Cómo decía? ¿Quién lo indica? No. Yo soy un plomo de Rosanne Roll, no podía decir Rock and Roll, decía Rosanne Roll, incluso… Y tenía una frase muy interesante, «Me voy a Uruguay en Alicante». Es una frase que, por alguna vez, es Pineta que dijo Ross. Bueno, en definitiva, con Pistochi nos juntamos y empezamos a tirar la idea de lo loco. Dijimos, «¿Quién puede ser el jefe de gráfica o el jefe de la estética de la revista?» Y Pistochi dijo, «Horacio Fontoma». Y yo dudé un instante porque yo me había peleado por una mujer, con Horacio Fontoma, muchos años antes. Pero dije, bueno, ya eso es el pasado, así que… Y lo llamamos y fue genial, un genio. Con todo, ustedes saben que es un genio. Canta bien, escribe bien, actúa bien… Todo lo que hace, lo hace bien. Y fue el jefe de la estética del expreso. Y después empezaron a aparecer, por ejemplo, gente como Alfredo, que ya venía de Mordisco, trajo a su compañero de Corimba… Imagínense con el pelo cortito… Y a mi compañero de la escuela, Fernando Basabro… Fernando Basabro… Y bueno, y así… Aplausos… 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 Me acuerdo, para mí una de las grandes lecciones del expreso fue que Fernando Basabro y el hormón musical José Luis Amato, exigieron un nivel de calidad y de seriedad en los datos y en la información que normalmente la prensa de rock y la prensa en general no tiene… Otro que Wikipedia, eso se llama… Tal cual, tal cual, era súper serio, que la data tenía que ser correcta, que esté contrachequeada y que… Bueno, vamos a pasar rápidamente los comienzos del expreso porque si no me voy a comer toda la charla… Esta es la nota de aditivos… Pasemos… Bueno, ahora estamos discutiendo transgénicos… Este es el comienzo del impresionante problema que tenemos en este momento con los transgénicos… Jugando al papá y la mamá, tituló José Luis Amato… Como pueden ver, ¿quiénes de ustedes conocen el letra Z? Van a ver que muchos títulos, incluyendo el título del expreso imaginario de la tapa, están hechos con letra Z. Porque en ese momento era manual, no existían las computadoras, todo se hacía… Todas esas líneas que hay ahí, que se hacen otra… Estaban hechas con un rotring por Horacio Fontoba, que se pasaba el día haciendo rayos y pegando letra de la traceta… Así que imagínense… Pasemos… Bueno, esto es jugando la ciencia ficción a la realidad… En ese momento parecía una locura… Parecía una cosa de ciencia ficción… Hoy, ya estamos en la nanotecnología… Ya estamos en totalmente territorio desconocido… Sigamos… Primera nota en Latinoamérica sobre Greenpeace… En los atrevidos piratas ecológicos… Es una nota que escribí yo… Afarán la información de una revista de Greenpeace… Que había editado Greenpeace… La primera revista… Sigamos… Carta a Mr. Ludwig… Este tipo era un magnate, dueño de una gran parte del Amazonas… Que estaba deforestando el Amazonas aceleradamente… Y Pistocchi le escribió una impresionante carta… Vale la pena leer… Todo esto se puede leer en internet… En la expressimaginario.blogspot… Y miren la lista de colaboradores… Después… Nos enteramos que para el periodismo… Se trata de no mencionar… Mencionar lo menos posible… Porque cada uno de esos tipos… Es un posible juicio… Entonces… En general tratan de no nombrar… Pero nosotros queríamos que todo el mundo figure… Además para la gente era… Era… Sumaba… Figurales de felicidades… Bueno… En el cáncer… Está bueno decir… Lo de la deforestación… Lo de la deforestación de la Amazonia… Y de la biología… Y de la porquería… Que está haciendo el ser humano… Yo en un momento dije… Pero no tenemos algo positivo para atropor… Y entonces… Estoy leyendo una revista norteamericana… Californiana… Que se llama… Se me ocurrió… Hacer la guía práctica… Para evitar… Pasar… El planeta Tierra… El planeta Tierra… El campo… Y todos se conectaban a través de la página… Sigamos… Otra cosa que fue muy importante para nosotros… Porque nosotros no podíamos hablar de que esta sociedad es una porquería… Y la Argentina está en manos de gente mala y fea… Entonces… Lo que hacíamos era… Lo que empezamos a hacer es reflejar otras culturas… Que tienen otra manera de ver el mundo… Y de las cuales podemos aprender mucho… Lo primero que hicimos fue… Esta carta que es bastante conocida… La publicamos… Y después yo basé mi discurso de casamiento en eso… Que somos todos parte de la red de la vida… Muy lindo… Sigamos… Dentro de lo mismo… Poesía por origen de América… Esto lo hizo Diana Vélezis… No sé si conocen la gran potencia… Hizo… Y el dibujo es de René Olivares… El dibujante de Los Ángeles… Pasemos… Otra… Y… Que es que los aburridos de los pueblos originarios… En la del Norte y la del Sur… Claro… Tal cual… Y acá tenemos desde el Norte nuevamente… Una nota impresionante… Que además a mí siempre me gustó el título… Cada ser del Universo es una rueda medicinal… Porque los niños pieles rojas… Tienen como mandalas… Y como la idea de que el mundo es una rueda… Y que hay ruedas que curan… Y entonces cada ser puede ser un curativo… Pasamos… Esta es la misma nota… Todos somos espejos del Universo… Y acá viene otra cosa… Otra extraordinaria nota de la poetisa Diana Vélezis… Que vino y me planteó… Yo quiero hacer una nota sobre el significado de la mujer en la historia… Porque la mujer siempre es como la… Todos los héroes… Alejandro Magno… Bien, señor… Todos los héroes de Napoleón… Son todos hombres… Y la mujer… Que tuvo un papel fundamental… Y la Norte explicaba eso… Guardando las semillas… Aprendiendo a cocinar… Aprendiendo a secar… Los alimentos para guardarlos para el invierno… Y hizo una nota impresionante sobre el significado de la mujer en la historia… Y que la verdadera… El verdadero sostén de la humanidad había sido la mujer… Y entonces aprovechó para poner una Venus de la fertilidad… Igual es una nota muy interesante… Por supuesto muy feminista… Que la mujer tiene el concepto de maternidad… Y el hombre tiene el concepto de rivalidad competitiva… Una discusión que ahora se volvió fuerte… Pero que en esa época era totalmente nueva… Y más bajo la dictadura… Más esto… Y para insistir con las mujeres que nos gustan tanto… Un menudo… Un menudo a público… Basado en un poema de Walt Whitman… Que dice… La forma femenina exhala un vago irresistible… Que me atrae… Bueno, un poema re sexual… Sale en jugos aromáticos… Que es el poema ese… Y pusimos esta foto… De una maravillosa mujer… Y entonces nos llamaron de la revista… Dos veces en la historia del Expreso… Llamaron de la revista para ti… Una fuesta… Llamaron y preguntaron por la revista… Por lo tanto se me pasaron a mi… Y me dijeron… ¿Cómo hicieron para publicar esas fotos? Y yo dije… Bueno, pero… Con el mismo principio del National Geographic… Todo el tiempo pone… Negras en tetas… Si fuera blanca… Iba con toda la cara… Pero esa es una foto antropológica… No son seres humanos… No son seres humanos… Dice Clayton… Bueno… Y entonces… Entonces pusimos esta mujer… Hermosísima… Que todavía… No hay orgullencia haberla puesto ahí… Y una serie de mujeres… Pasemos y vamos a ver las siguientes… Una… Un tango sobre una vieja… Una canción de Chico Guarque… Una canción de Chico Guarque… La materia de la Tena de Chico Guarque… Y la antigresa de Chico Guarque… Pasemos… También habíamos dicho… La poesía china… Que es un haiku… Por ejemplo… Bueno… Bobby Murdo… Se ocupó de… Y habíamos encontrado un dibujante… Que hacía esto… No… Después no se pregunta más… Siempre aparecía gente que dibujaba… Y buscábamos… Cómo… Cómo ponerlo… Y cómo aprovecharlo… Pasemos… Y… Esto lo hizo Fontoba… Una selección de cuentos sufis… Como ven… Los títulos hechos con letra C… Se ven muy claramente… Dibujo de Fontoba… Hecho en el momento… Fontoba se sentaba… Y se ponía a dibujar… Y hacía eso… En el momento de una… No hacía boceto… Dibujo a lápiz… Nada… No… Veía la medida… Que precisaba… En la página… Y decía… Bueno… Se precisaba hacer… Que hacía un dibujo… Fue 12 por 15… Entonces… Ahí en ese espacio… Así… En el resto… Sí… Tal cual… Impresionante… Pasemos… Bueno… Otro orgullo… En el resto… Había hablado… Por primera vez… De Macedonio Fernández… Y de todos… Los planteos… Que le hacía… Macedonio Fernández… A la generación… De Borges… Y el Carabinio Ortiz… Y Sur Solar… Y todos esos… Que eran pibes jóvenes… Y él era un viejo gurú… Una nota muy linda… Pasemos… Otro… Orgullo de la cultura argentina… Sur Solar… Un tipo más volado… Y más lento… Que Sur Solar… Para nosotros… Era… Es decir… ¿Cuánto hay para decir… Que… Que es… Muy… Muy volado… Muy… Estimulante… Y este es un argentino… Poco conocido… Genial… Inventor de lenguajes… Un tipo… Impresionante… Muy buena nota… De Sergio… Ay… Se está en teoría… Pasemos… No… Rafael Vini… Que tenía un grupo… Que se llamaba… Comida China… Que hoy es de Radio Nacional… Ah… Nacional… Bueno… Muy buena nota… Pasemos… Eh… Después nos llegó… Un libro de poemas… Español… Con dibujos… Y entonces… Yo en esta nota… Metiendo todos los dibujos… Y metiendo pedazos poemas… Y bueno… Que si no… Con pocos… No sé… Lindísimo… Pasé… Eso es importante… Gloria Guerrero… Nosotros… Hacíamos… El expreso… Tenía… Un correo de lectores… Muy fuerte… Que… Los que lo leyeron… Saben que fue muy significativo… En un momento… Donde estábamos muy solos… Todos… Era como una posibilidad… De comunicación… Impresionante… Y a través… Con los lectores… Se empezó a formar… La cosa del publicado… Démonos… Ah… Vos viniste… En Morón… Yo vivo en Margo… Démonos… Y hagamos una revista… Subte… Y empezaron a aparecer… Revistas… Que ya había… Pero empezaron a aparecer… Masivamente… Revistas Subte… Entonces… Un día… Gloria Guerrero… Empezó a reconectar… Todas las revistas Subte… Que llegaban al expreso… Y hizo una muy buena nota… Pasemos al otro… Siguen… Los… La… La revista… Y esto… Es una pequeña muestra… Y entonces… Siempre hacíamos eso… Publicamos las direcciones… Para que se generara… El intercambio… Y la conexión… Bueno… Otra… Otra… Otra idea… Genial… De… Entonces… Yo quiero… No sé… Se lee el texto… No… No… Acá dijo… Que esto… Se lo dejo a Jorge Matarowski… Que es un tipo… Que naturalmente… Muy impresionante… Acá… Este… Este tipo… Los místicos… Esto lo hicieron… Daloquio… Y… Estregués… Sí… Dos dibujantes… Y… Entonces… Trabaja como un loco… 16 horas por día… El maestro dice… Que para llegar a no hacer… Primero hay que hacer… Se le quema la casa… Pero a él no le importa… Porque la materia… Igual se iba a destruir… El maestro dice… Que no hay que apegarse… Claro… Si se le insistió la casa… Era que así tenía que pasar… Ya lo dice… El libro del Tao… Y entonces… Totalmente… Porque yo la curto… Muy chino… Dice el otro tipo… Mirando la casa incendiada… Y la mujer dice… Muy chino… Muy chino… Muy chino… Pero cuando te pedí… Que me compraras el kimono… Me dijiste que era una porquería… Bueno… Sigamos… Un genio absoluto… Rorando rojo… Un dibujo… No sé si se ve desde allá… La calidad del dibujo… De todas maneras… Lo pueden ver en la sala de acá al lado… Incluso creo que se pueden llevar… Una historieta dibujada por Rojo… Hay como una especie de carpetas… Ustedes las abren los anillos… No las arranquen… Y se llevan… Este… No sé… Y esta historieta… Impresionante… Hecha por… Rorando rojo… Es la primera… De los pueblos de Argento… Ese personaje… Parvudo… Con alas… Pasaba un montón de aventuras… Este… Se llamaba… Argento… Y después… Es el que… Está hablando… Con… El… Pinieto de Pineta… Para que le cuente… Sobre… Su abuelo… Que… Es… Es… Basado sobre todo… En ese libro… El hombre y sus símbolos… De Jung… Hablando de que… En el fondo… Todos los seres humanos… Tienen como una impronta común… Que es el inconsciente colectivo… Hacemos… Hacemos… ¿Ven? Dibujos de todo el mundo… Que se parecen… De todo el planeta… Y una explicación… Quienes… Un… Que se yo… Hubo… Un… Amigo nuestro… Músico… Que leyó esta nota… Y compuso una canción… Muy conocida… Que se llama… Inconsciente colectivo… A partir de… Que se activa esta nota… Bueno… Esto es un festival… De Amsterdam… Donde hay un montón de argentinos… Carlos Traffin… Que se yo… Y… Y… La chica de arriba… También es argentina… Y… Pusimos… Las fotos… Para mostrar… Lo que podía ser… La cultura… Un país libre… ¿No? Pasemos… Este… Es… Bueno… Este… También ya… Pasemos… Bueno… Este… Richard Avedon… Fotografía… Un tipo que… Que fue… Fotografiando a su padre… Mientras envejecía… Como ven… Y… Hizo… Como una exposición… Con la foto de su padre… Pasemos… Más fotos… Richard Avedon… Bueno… Teníamos una sección… De fotografía… Y estimulábamos mucho… Que los fotógrafos… Que vienen a publicar… Pero que hubiera ser… Esta locura… No esa cosa artística… Que niña… Sino… Que las fotos… Fueran locas… ¿No? Pasemos… Bueno… Ferlinghetti… Un poeta… Era eléctrica… Pasemos… Poetas… ¿No? Esto sobre… Poetas… De la Big Generation… Este… El Tao… Chuang Tzu… Y los maestros del Tao… Escrito por… Por… También Bobby Curto… Pasemos… Bueno… Otro tema… Muy importante… Para el Expresso… Fue lo nuclear… Empezando… Por… Hiroshima… Bueno… Este… Y entonces… José Luis Damasco… Que era el campo… De estos temas… Escribió una nota… Sobre Hiroshima… Y todo lo que pasó… Y como… En la Biblia… Hablaba de… Que cae… Con rayos del cielo… O que se lo… Y… Que… Como quedaron… Los tipos… Que tiraron la bomba… Que quedaron como locos… Y como quedó… El pueblo japonés… Que estaba abajo… Y se tiró la bomba… Pasemos… Y a estos… Son los pilotos… Que tiraron la bombita… Este… Con el tiempo de ellos… Con el tiempo… Ninguno de ellos… Conservó la salud mental… Decía… De Damato… Pasemos… La superpoblación… Vida de las ciudades… Bueno… Pasemos… Vamos a pasar rápido… Otra cosa… Interesante… Y las posonovelas del expreso… Con argumentos especiales… Con argumentos de… De Pistocchi… En este caso… Fotos mías… Y… El actor… Es el genio de Fontoba… Y de… ¿Eh? Empecé siempre… Empecé siempre… Empecé siempre… Empecé siempre a… Empecé siempre a… Empecé siempre a… Empecé siempre a… Y le bajaron el pulgar… Y daba… Pero es difícil… Nunca estoy con él con el futuro… No puedo… Y… Después el negro hizo todo esto de recorte… El dedo… Que se yo… Que… Dice… Este… Dice… ¿Qué día más… Un día más de la muro que se termina? A veces… perdido dentro de toda esta rutina, pienso que me olvido de vivir. Sí, vivir. ¿Vivir? ¡Vivir! ¡Qué pesada que viene la mano de vivir! Esto está hecho en el 76, el 77. O sea, más gráfico que lo sé. Más esto. Bueno, biografía de una comuna agrícola. Esta es una comuna. Se poco murió el líder de esta comuna hace pocos días. Es una autobiografía. Ellos cuentan cómo hicieron para... Es muy interesante, no voy a contar la nota. Tuvieron mil partos naturales con el mayor promedio de parto exitoso del mundo. Y, bueno, en miles de cosas. Empezaron con la agricultura orgánica. Esto es el 77. Y ellos ya habían empezado un par de años antes. Pasé todo. Y ahí están todos venenudos. Después van a ver fotos por ahí de la nota de partos donde están ellos también. La cuestión es que está la idea de que era posible la agricultura y la vida en el campo, etc. Pasemos. Jorge de la Vega, gran poeta y dibujante. Pasemos. de la TITERA. Esto fue... Fuimos todos juntos a dejar de fumar. Fuimos a... ¿Cómo se llamaba la cosa de...? ¿En esto? No, no, no. No, no. No era por... Esa época pasó en los cigarrillos de tabaco. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Vieron la...? Sí, la C. La C. Fuimos e hicimos un curso para dejar de fumar que fue una frustración también. Pero, este... Hicimos una nota y el extraordinario dibujo de Fontova con el demonio fumando contento. Bueno. Después, otra. ¿Qué hicimos con los... El día de la conquista del desierto que fue hace poco ahora. Este... Lo festejamos con una nota que se llamaba ¿Qué hicimos con los primitivos habitantes de nuestra tierra? Y era una nota que hizo un flaco de Bolsón impresionante contando toda la matanza de la conquista del desierto contada por los caciques. ¿No? Pasemos. Y yo conocí en Brasil a un tipo que trabajaba con los indígenas de Xingu en Amazonias y le hice una nota un choque de 15.000 años del tipo que vivía en 15.000 años de cómo se vivía hace 15.000 años y no estaban contactados y como la civilización los contactaba y venían a hacer nada. Una nota de riquísima. Cierre. Nota sobre Roberto Ard durante la dictadura acusando desnudar el alma porteña. ¿Por qué es armas a Románia? es un... Alarma en los círculos. Alarma en los círculos. ¡Ja, ja! Bueno, pasemos. Después otra nota sobre negocios en el espacio que estaba recién empezando y qué trata se podía hacer de la exploración espacial, sigamos, y la que les decía una nota sobre el parto natural reportando a varios padres que habían tenido sus hijos en su casa. Ahora hubo una discusión muy grande sobre eso. Pasemos. Y bueno, historia sobre eso. que también esa fue la que causó el otro llamado de para ti. Porque acá no están las fotos, pero había unas fotos de mujeres pariendo totalmente desnudas con un tipo valvudo y un medenudo abrazándolas también desnudo y parecía que estaban haciendo el amor y nos llamaban de para ti y dijeron ¿cómo los dejaron publicar? Nosotros los publicamos. Bueno, una maratón naturista cuando recién estaba empezando todo este tema de la turismo, la dietética y todo eso, pasemos, pasemos, desenchufar el cordón umbilical, digo, el auricular. Y acá empieza, empezamos con la parte musical, me parece. Esto, el centro joya, fuimos e hicimos una nota sobre el centro joya con Anastasio Quiroga, muy linda, pasemos, y acá empiezo la parte musical y le paso a los muchachos. Esta fue mi despedida del expreso porque yo quería que la tapa fuera John Lennon y discutimos con Ojañán porque quería que la tapa fuera Almendra y John Lennon acaba de morir así que publicamos esto, Mind Games, estamos jugando juntos estos juegos de la mente, empujando las barreras, plantando las semillas, jugando a los combatientes de la mente, cantando el mantra pasa en la tierra y el amor es la respuesta, etc. John Lennon. Y bueno, y ahora les paso el teléfono a los... Ah no, ando a contar esto. En el teléfono. cuando empezaron a llegar las noticias de PAN, que existía este movimiento de PAN, eran, acá en la Argentina todavía estaban escuchando a Génesis y ese y los y todos esos hipocontúricas y largos pelos tocando horas de teclados que... Y entonces empezaron a aparecer las noticias de PAN. Y había mucho nerviosismo en la redacción porque este... ¿qué hablar de estos tipos que apenas saben tocar dos o tres tonos mal tocados? Y entonces, por ejemplo, dice Alfredo Rosso, la primera vez que oí hablar sobre el PAN me dio asco. Así lo más, asco. ¿Quiénes eran esos tipos de pelo revuelto y ropa rotas que querían tener abajo diez años de prolija y esforzada evolución musical con sus tres tonos de morondando? Está bien, reconozco que después leí algo sobre ellas, pero qué gromar, me prometí a mí mismo, no voy a hacer la nota de PAN. No voy a hacer la nota de PAN. No voy a hacer la nota de PAN. Y es la mejor nota que se ha escrito sobre PAN todavía donde agotaba el tema y estaba una bola de información impresionante. Así que ahora pasó el video.